Música Todo lo que busqué fuera de ti Nomás me ocasionó un total fracaso Ponía un poco tu majestad Y mirar esta amistad cada día Hasta que un día sé mis ojos y pude ver Delante de mí estaba ese blanco Él es Jesús de Nazaret Quien me dijo ven te enseñaré Él es Jesús de Nazaret Quien me dijo ven te enseñaré Por mucho que caminé a la deriva y sin dirección Nada me salía bueno Era porque alguien ponía tropiezos Y a ese alguien le interesé Que hasta su vida dio por la mía Y por tu vida también Para librarnos de la muerte Bendito sea su gran amor Que hasta su vida dio por la mía Y por tu vida también Para librarnos de la muerte Bendito sea su gran amor Música 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 Todo lo que busqué fuera de ti No más no más sino un total fracaso Ponía un poco tu majestad Música Y mirar esta amistad cada día Hasta que un día sé mis ojos y pude ver Música Delante de mí estaba ese blanco Música Él es Jesús de Nazaret Música ¿Quién me dijo ven te enseñaré? Música Él es Jesús de Nazaret Música ¿Quién me dijo ven te enseñaré? Música Por mucho que caminé a la deriva y sin dirección Nada me salía bueno Era porque alguien ponía tropiezos Y a ese alguien le interese Que hasta su vida dio por la mía Y por tu vida también Para librarnos de la muerte Bendito sea su gran amor Que hasta su vida dio por la mía Y por tu vida también Para librarnos de la muerte Bendito sea su gran amor Música 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 Música